Y otra vez, el perfume de tu flor La Rosa ¿Dónde estás? No te vi más Has desaparecido, ¿dónde andarás? Todo de mí te brindé Si para ti fue nada, nada cambiará Si yo a ti todo te di Mi corazón, mi cama y todo lo demás Y ahora que ya no estás Espero que consigas amor de verdad ¿Cómo me das tu libertad? No la pedí y me la das Espero que te vaya bien Y que conmigo no seas nunca más ¿Dónde estás? No te vi más Mi corazón a ti te lo entregué Y con mi amor, ¿eso qué harás? Yo sé que nunca te olvidaré ¿Dónde estás? No te vi más Así es la vida que voy a hacer Te enamoré, pero quizás Si un día regresas te perdonaré La Rosa ¿Dónde estás? No te vi más ¿Dónde estás? No te vi más Has desaparecido, ¿dónde andarás? Todo de mí te brindé Si para ti fue nada, nada cambiará Si yo a ti todo te di Mi corazón, mi cama y todo lo demás Y ahora que ya no estás Espero que consigas amor de verdad ¿Cómo me das tu libertad? No la pedí y me la das Espero que te vaya bien Y que conmigo no seas nunca más ¿Dónde estás? No te vi más Mi corazón a ti te lo entregué Y con mi amor, ¿eso qué harás? Yo sé que nunca te olvidaré ¿Dónde estás? No te vi más Así es la vida que voy a hacer Me enamoré, pero quizás Si un día regresas te perdonaré Y ese es el perfume de tu amor Esa noche, amigo mío Esa noche nos marchamos Nos iremos donde nadie Donde nadie debe encontrarnos Y si quieres tomar para olvidar O si quieres fumar para calmar Y que la mala onda Que esta la rosa me te comía no más Baila, baila esta lupia Olé, olé, no te enamores Olé, olé, no te ilusiones Olé, olé, no te enamores Porque esa chica te va a enloquecer Olé, olé, no te enamores Olé, olé, no te ilusiones Ven y bailemos, tomemos un trago Porque esa chica yo sé ya fue Y no importa Si se fue no importa, eh Sigue Música Hey, hey Salí con mis amigos, y para olvidarte Nos fuimos para el bosque, a bailar e emborracharme Fui tomando algunos tragos, la noche fui pasando Vaya que sorpresa, que me estaba esperando No te lo puedo creer, no te lo puedo creer Fui para olvidarte, y justo allí yo te encontré No te lo puedo creer, no te lo puedo creer La vida te da sorpresa, te da sorpresa, ya lo ves No te lo puedo creer, no te lo puedo creer Caminaba por la calle, iba sin pensar en nada Cuando de repente, la ciudad quedó parada Todo el mundo se dio vuelta, y yo te vi mi vida Eras como una princesa, más bonita que la luna Eras tan hermosa, yo que no buscaba nada Simplemente caminaba, y tuve esta sorpresa Yo te vi, te vi, yo te vi, yo te vi para siempre Hoy canto con sabor, y se lo digo a la gente Y yo te vi, te vi, yo te vi para siempre Y bailo sin parar, con este ritmo caliente ¿Quién es la cumbia de la rosa? Caminaba por la calle, iba sin pensar en nada Cuando de repente, la ciudad quedó parada Todo el mundo se dio vuelta, y yo te vi mi vida Eras como una princesa, más bonita que la luna Eras tan hermosa, yo que no buscaba nada Simplemente caminaba, y tuve esta sorpresa Yo te vi, te vi, yo te vi, yo te vi para siempre Hoy canto con sabor, y se lo digo a la gente Y yo te vi, te vi, yo te vi para siempre Y bailo sin parar, con este ritmo caliente Azucarada es tu boca, rosada y fresca como una flor Y que nadie bese a mi poquita Que yo beso con todo mi corazón Azucarada es mi boca Cuando me besas con tanto amor Y no nos importa nada, cuando estamos solamente tú y yo Cuando me besas tu boquita Mi boca sabe a dulce miel Con tus besos me dominas Y siempre estamos piel a piel Cuando me besas tu boquita Te imaginas que placer El corazón me late fuerte Contigo siempre Yo estaré Dime, dime cómo haré Para que me quieras de verdad Dime, dime cómo haré Para que te pueda enamorar Dime si está bien, cómo te besé Si te gusta a ti, cómo te abracé Dime amor, lo que quieras y lo haré Yo quisiera que tú te sientas bien Y que puedas ver lo que hay en mí El amor que yo tengo es para ti Dime si te gusta cuando hacemos el amor Cuando por las calles nos besamos sin pudor Dime si en verdad conmigo tú eres feliz Amor, ¿qué piensas tú de mí? Dime, dime cómo haré Para que me quieras de verdad Dime, dime cómo haré Para que me quieras de verdad Dime, dime cómo haré Para que te pueda enamorar Dime si esta bien, cómo te besé Si te gusta a ti, cómo te abracé Dime amor, lo que quieras y lo haré Yo quisiera que tú te sientas bien Y que puedas ver lo que hay en mí El amor que yo tengo es para ti Dime si te gusta cuando hacemos el amor Cuando por las calles nos besamos sin pudor Dime si en verdad conmigo tú eres feliz Dime si en verdad conmigo tú eres feliz Amor, ¿qué piensas tú de mí? Dime, dime cómo haré Para que me quieras de verdad Y bueno, Franco, así es la vida Pensas triste y te he visto llorar Pues yo sé que tú lo quieres Y te trata muy mal Hace tiempo que no vas a bailar Te negocio a ver tus amigas Ya no me cuentes más ¿Qué daría yo por ocupar su lugar? Y de onda te digo Ya no me cuentes más Si fuera él, si fuera él Te daría todo mi amor Si fuera él, si fuera él Me llamaría con tanta pasión Si fuera él, si fuera él Bajaría la luna y el sol Si fuera él, si fuera él Pero no lo soy Y este es el perfume de la cumbia ¿Qué dice? ¡La rosa! Era él, el ángel de la guarda De una mujer que a todos encantaba Nunca él, de ella se alejaba Para cuidar Que nada le pasara Pero una noche de esas Ella bailaba una cumbia Él se tomó un par de copas Y se enamoró de ella Pobre chabón, pobre chabón El ángel enamorado Cuando ella quiere abrazar Ella no puede tocarlo Pobre chabón, pobre chabón El ángel enamorado Aunque ella no puede verlo Él siempre estará a su lado Sabes que yo te quiero Con el corazón Y que tú te mereces Una explicación Sé que quizás no creas Lo que te voy a contar Eso que te dijeron Solo me fui a bailar Salimos con dos amigos Y fue la luna El sábado y no el domingo Solo fuimos a bailar No les creas No les creas No les creas Porque mienten Lo único que hicimos Fue bailar Bailar y tomar Toda la noche No le creas No le creas A la gente Nos quieren separar Y no podrán Porque tú me quieres Me estás matando de a poco Cuando me miras Cuando me miras de esa manera Y yo me vuelvo loco Por ganarme tu amor Y yo sé que si vuelves De nuevo a mirarme Con esos ojitos Voy a enamorarme Ay lunita morena Dame tu amor Que yo me vuelvo loco Loquito por vos Ay lunita morena Dame tu amor Y te daré mi corazón Ay lunita morena Dame tu amor Que yo me vuelvo loco Loquito por vos Ay lunita morena Dame tu amor Por favor Dame tu amor Sigue Cumbia Me estás matando de a poco Cuando me miras Cuando me miras de esa manera Y yo me vuelvo loco Por ganarme tu amor Y yo sé que si vuelves De nuevo a mirarme Con esos ojitos Con esos ojitos Voy a enamorarme Cumbia 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 Ay lunita morena Dame tu amor Que yo me vuelvo loco Loquito por vos Ay lunita morena Dame tu amor Y te daré mi corazón Ay lunita morena Dame tu amor Que yo me vuelvo loco Loquito por vos Ay lunita morena Dame tu amor Por favor Dame tu amor Sigue Y se viene Y se viene La rosa Dime que tienes tus ojos Que cuando me miras Me hacen suspirar Son como dos luceros Que van brillando En mi oscuridad Pero si que te fuiste Aquel día A encontrarte Con un nuevo amor Me llenaste De tiernas mentiras Y jugaste con mi corazón Pero sus ojos bonitos Aquellos que a mi me hicieron suspirar Esos que como luceros A mi me alumbraban en la oscuridad Seguirán engañando en la vida Seguirán provocando dolor Jugarán como hicieron conmigo Seguirán destruyendo el amor Ojos traicioneros Dueños del amor Que si tu los miras Te darán dolor Ojos traicioneros Me hicieron sufrir Me hicieron sufrir Pero sé que un día Te lo harán a ti Y aprenderás a sufrir Dime que tienen tus ojos Que cuando me miran Me hacen suspirar Son como dos luceros Que van brillando En mi oscuridad Pero sé que te fuiste Aquel día A encontrarte Con un nuevo amor Me llenaste De tiernas mentiras Y jugaste Con mi corazón Pero esos ojos bonitos Aquellos que a mi Me hicieron suspirar Esos que como luceros A mi me alumbraban En la oscuridad Seguirán engañando En la vida Seguirán provocando dolor Jugarán como hicieron conmigo Seguirán destruyendo el amor Ojos traicioneros Dueños del amor Que si tu los miras Te darán dolor Ojos traicioneros Me hicieron sufrir Pero sé que un día Te lo harán a ti Y aprenderás a sufrir Música Mírame, no te das cuenta que quiero ver Esa sonrisa de la que ayer me hizo enloquecer Al pasar me deslumbrabas al caminar Con tu sonrisa angelical, creo que no puedo más Ahí vas tú muñequita hermosa, vas bailando frente a mí Moviendo tu cinturita para mí Ahí vas tú muñequita hermosa, qué bonito verte así Mi alegría, tú me enteras para ti Mírame, no te das cuenta que quiero ver Esa sonrisa de la que ayer me hizo enloquecer Mírame, no te das cuenta que quiero ver Esa sonrisa de la que ayer me hizo enloquecer Al pasar me deslumbrabas al caminar Con tu sonrisa angelical, creo que no puedo más Ahí vas tú muñequita hermosa, vas bailando frente a mí Moviendo tu cinturita para mí Ahí vas tú muñequita hermosa, qué bonito verte así Mi alegría, tú me enteras para ti Mírame, no te das cuenta que quiero ver Esa sonrisa de la que ayer me hizo enloquecer Al pasar me deslumbrabas al caminar Con tu sonrisa angelical, creo que no puedo más Mírame, bésame, mírame Sacaste de mi vida todas las amarguras y todo mi dolor Me echaste a volar toda la fantasía que había en mi corazón Te llevo siempre adentro, hasta en mi pensamiento Te llevo a donde voy Tú eres lo que tengo, tú eres lo que quiero Amor, amor, amor Y este es el perfume de tu flor La rosa Te doy mi corazón Te doy mi vida Porque eres mi pasión Amada mía Te doy mi corazón Te doy mi vida Cámbiase mi dolor Por alegría ¿Y cómo suena esa guitarra? Sacaste de mi vida Todas las amarguras y todo mi dolor Me echaste a volar toda la fantasía Te doy mi corazón Te llevo siempre adentro, hasta en mi pensamiento Te llevo a donde voy Tú eres lo que tengo, tú eres lo que quiero Amor, amor, amor Y este es el perfume de tu flor La rosa Te doy mi corazón Te doy mi corazón Te doy mi vida Porque eres mi pasión Amada mía Te doy mi corazón Te doy mi vida Cambiase mi dolor Por alegría Yo no entiendo lo que pasa Lo que pasa con su amor Si esa noche me decía Te quiero con el alma Y desapareció Si su boca me besaba Con dulzura y compasión Fue la noche más hermosa Me dijo enamorada Y luego se marchó Yo no sé qué hacer con ella Si le di mi corazón A pesar del poco tiempo Juro que me quería Con verdadero amor Sin embargo ya ha pasado Mucho tiempo y no volvió Solo me queda el recuerdo De aquella noche hermosa Que me entregó su amor ¿Será que no siente nada? ¿Será que no fue el amor? Tal vez le encontré palabras Que llegarán a su corazón ¿Será que no siente nada? ¿Será que no fue el amor? ¿Será que no fue el amor? En eso encontré palabras Que llegarán a su corazón Otra vez Me dices que me vaya De tu vida Para siempre Que ya fue todo lo nuestro Que ya se murió el amor Que había dentro de ti Que había dentro de mí Que pasó todo lo bueno Lo más grande del amor Que había dentro de ti Que había dentro de mí Muchas mentiras Hoy me dicen No es amor Muchas palabras Que de nada nos sirvió Muchas mentiras Pero escucha por favor Que mentiras con amor Tienen perdón Y otra vez El perfume de tu flor No, porque cuando tú te acercas Pierdo la razón Y cuando tú me miras Me parece que eres mía Pero no es así No es así Sé Que no es fácil intentar Ganar tu corazón Conseguir que tú me quieras Puede ser una obsesión Puede ser una obsesión Que me digas Despacito A media voz Yo te amo Nada más con tres palabras Yo te amo No más haría para ser El más noble El más noble El más fiel El que siempre te ha esperado El que nunca te falló El que más se amó Yo te amo Nada más con tres palabras Yo te amo No más haría para ser El más noble El más fiel El que siempre te ha esperado El que nunca te falló El que más se amó Hace tiempo Que yo busco su querer Tantas noches Que yo sueño con su amor Le daría De verdad el corazón Y sería El esclavo de su amor Pero ella no lo sabe Pero ella lo presiente Y pasa diferente Sin saber Sin saber De que la quiero Tanto, tanto Ya no puedo más pedir Es imposible No extrañarla Porque ella es todo Para mí La quiero Tanto, tanto Esta me nubla La razón No sé cómo ha pasado Pero yo muero Por su amor No sabes lo que siento Cada vez que te vas De ti Quizás no imagines Que yo quedo sufriendo Por ti Sé que a veces No entiendo Que tú necesitas Vivir Sin cargar Con los celos Que yo vivo Sintiendo Por ti No esperes Nunca Que no lo sienta Porque por siempre Así será Porque al que ama Bien mucho Será Cuando hay amor De verdad Ya no quiero Que te vayas No te vayas Por favor Porque cuando Tú te marchas Se me parte El corazón Ya no quiero Que te vayas No me dejes Por favor Que sin ti No puedo nada No me dejes Ya mi amor No me dejes Aunque quiera no pensar Aunque trate De escapar Tú siempre estarás En mi Presente ¿Cómo haré Para olvidar Si cuando alguien Voy a amar Apareces Y te adueñas Pronto Mi pensamiento Por eso Que yo intente Tener otro Querer Que obligue a mi Corazón Yo sé que no Voy a poder Desde que te perdí No hago otra cosa Que pensar en ti Y después comprendí Que solamente Yo te amaba A ti Desde que te perdí No hago otra cosa Que pensar en ti Y no sabes Que triste Que es Que es Entonces mi vida Es Entonces mi vida ¿Qué quieres tú de mí? ¿Y cuándo voy a unir? Las manos con otra persona Te empiezas a llamar Un dulce seducir Y nuevamente me enamoras ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres tú de mí? Me vienes y te vas Jugando con mi amor Y lo abandonas Después de ser así Te alejas y te vas Y nuevamente me ilusionas ¿Qué quieres tú de mí? Que cuando te busco No estás Tú me ignoras ¿Qué quieres tú de mí? Que cuando te empiezo a olvidar Tú te apareces Me pides que quieres volver Pero no es verdad Y vuelves de nuevo a escapar Y no sé qué hacer ¿Qué quieres tú de mí? Ay, 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 ay Para ti Me desee conocer Todas mis mentiras Esas que yo inventaba Por diversión Tú inocentemente crías Todas las historias Que decía yo Tú inocentemente crías Esas fantasías Que te contaba yo Mil veces me has perdurado Y te decía Mi amor Yo te juro que nunca, nunca Volverá a pasar La verdad es que todo ha cambiado La verdad es que todo ha cambiado Si me perdoné Si me perdonas nuevamente Vida mía Te amaré Te amaré Te amaré Te juro vida Que estaré junto a ti Para siempre Sabor Amigo Por favor No le creas No le creas Normalmente No le creas Una sola palabra Cuando te entregues Ella te dará la espalda Y tú serás un hombre más Entre sus garras Ay, cariñito mío A mi corazón A mi corazón No tiene llenito De felicidad Ay, huida de mi vida Cuantas alegrías Cuantas ilusiones Que toda mi mitad Ay, ay, ay Amorcito mío Nunca, nunca habrá En mi corazón Alguien como tú No, no podré encontrar Algo tan hermoso que me llene el alma Que me haga soñar Cariñito, cariñito Eres tu mi gran amor Eres solo en mis falladas Eres solo lo mejor Cariñito, cariñito Siempre, siempre te amaré Cariñito, cariñito Tú eres lo que yo soñé Paso fino y elegante La mirada interesante Van tremblando las aceras Al pasar de sus caderas Yo lo observo cada día Cuando cruza por mi calle Y construye fantasías De locuras y diamantes Si yo no puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sean mis sueños Yo seré el dueño De su alma y su piel Hace un año que se ha ido Ya soy parte de su olvido Que no quiero la distancia Y alimento a la esperanza De volver al lado suyo No volver a separarnos Pero a veces el orgullo Llega a los enamorados Y yo no puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sean mis sueños Yo seré el dueño de su alma y su piel Hace tanto que sueño su boca Hace tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que sueño su boca Pero sé que aunque sean mis sueños Yo seré el dueño de su alma y su piel Hace tanto que sueño su boca 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 Hace tanto que sueño su boca